Un, dos, tres... Deja Tokio en espera El llamado de la ciencia Barbijo y uñas pintadas Y Radiohead en sus orejas Duerme si estás sentado En aeropuertos gigantes vacíos Mel Conichia Mel Pronto llegarás Déjame creer un poco Que la abuela Betty te trajo Hasta acá Tierra firme por fin Las llaves sobre la mesa Silba una melodía Ducha caliente lo espera Como una lista de super Elige que pena primero Llorar Mel ¿Cómo estás? Mel Pronto volverás Déjame creer un poco Que la abuela Betty te vuelve Al Shivan Al Shivan ¡Gracias! 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 Oh, no.